el tema que pudo cubrir, Mario. Bueno, y terrible, el primero, Jorge David Alcaraz y Liz Ocampo. Una bella pareja con dos criaturas. Ellos tenían la intención de independizarse. Salieron a buscar una pieza en un inclinato. Estaban recorriendo el barrio Las Lomitas hasta que vieron un cartel que decía, se alquila pieza. Baja la señora de la moto, no llega a bajar este Jorge. Ahí ya le apuntan en el cuello y le disparan. Así, a sangre fría. Así, terrible. ¿Y dónde aparecieron los...? Y salieron, venían siguiéndolos aparentemente... ¿En otro biciclo? En otro biciclo. Tengo entendido que hay allanamientos a estas horas por respecto a la prosecución de este caso que realmente conmovió a toda la ciudadanía que estaba escuchando a través de las emisoras y nosotros actualizamos esta información registrada en la tarde de ayer con seguimiento a la noche y madrugada porque este joven falleció cerca de las 20 horas. A las 18 por ahí ocurrió el hecho. A las 18.25 exactamente. Y bueno, tenemos los detalles, la esposa, la madre, los amigos en estos temas que logramos rescatar a la noche. Ahí está precisamente el momento en que hacen entrega del cuerpo porque tuvo orificio de entrada y salida el proyectil, luego necesidad de llevarlo a la morgue para ese trámite. y realmente mucha congoja, desolación. Estacionó la moto. Cuando yo me bajo de la moto, ya vienen dos tipos encima de la moto. Uno de ellos baja con un casco deportivo de color blanco ya con un arma de fuego apuntándole en el cuello. Le dice que le dé la moto. Entonces yo le digo a él, Jorge, dale la moto, le digo. Y en ese interín, el tipo ya le dispara sin que haga. ¿Haya puesto resistencia, nada? Nada, a quemar ropa. Entonces yo me doy la vuelta, salgo corriendo. En ese interín yo me doy la vuelta y él ya estaba todo ensangrentado y ya bajearon con la moto. El que bajó, le disparó, se llevó la moto. Sí, el que bajó a dispararle, le disparó él estando encima de la moto y le dispararon. Entonces él ya cayendo prácticamente, se cayó, se levantó, se cayó y se levantó arrastrándose. Un ataque en el cual no le dio oportunidad absoluta, no le dio ni entregar la moto. No, no le dieron oportunidad, fue a quemar ropa. Fue en frente mío prácticamente, porque yo salí, pero el tipo me miró, me miró y en ese interín yo sentí que él apuntó algo, yo sentí... ¿No llegó a disparar contra mí? No llegó a disparar contra mí. Mamá. Si ñaña va a ser que ya no está en la pesada, ¿no? Yo soy una mamá que pide justicia, que se le agarre, que se le castigue por una moto, por una porquería, se le hizo así a mi hijo, se le mató a una persona trabajadora. O sea, no, 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 no estoy creyendo que se murió mi hijo, para mí que es un sueño, mamá, por favor, que alguien si le vio a la persona que le hizo que colabore con nosotros, por favor, que la policía haga bien su trabajo para que no haya más a otra persona así, por favor, estoy desesperada. Se le mató de vale por una moto, por una porquería, se le mató. Lo peor de todo esto es que ni siquiera le dieron la oportunidad que él le entregue la moto. No, 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 ahí nomás ya le dispararon y ya... Le tiraron prácticamente y llevaron la moto de él. ¿Ustedes tienen hijos? Tenemos dos hijos. ¿Y dos criaturas? Dejamos de cuatro años y de seis años. Por favor, no, yo demasiado. Muchas fuerzas. Gracias. ¿Y esto será bañada de situación? Sinceramente, lastimosamente, estamos demasiado golpeados realmente porque dejó dos criaturas y imagínate lo que es, por una moto. ¿Por una moto? No, hay nada que decir. Así, ¿qué llamas? ¿Cómo se llamaba? Jorge. Jorge David, sí. ¿Y apellido? Es Riquel. ¿A qué se dedicaba él? Es porque trabajaba en casa, muy bien trabajaba. Dame un segundito porque estoy... Dale, fuerza, se va. Dale. Te agradezco mucho que no todos tienen ese valor de comentar esto, de poner una situación difícil, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, hay que tomar fuerza para que se le agarre a esta gente. Yo voy a poner todo de mi parte. Ahora mismo estoy en shock prácticamente, pero yo sé que Dios es grande y yo sé que todo esto se va a solucionar y que las personas que cometeron este hecho van a pagar. Bueno, te toca ser mamá y papá a partir de ahora. La fortaleza de la mujer paraguaya, como dice el papá. ¿Cómo te llamas? Liz. ¿Tu apellido? Ocampos. Fuerza, muchas fuerzas. Gracias. Bueno, qué difícil es enfrentar hasta una nota con personas que están en este shock de... que les frustra la vida, Carlos. No sé, no tengo palabras a la hora de describir lo que será la vida de esta señora, joven, con dos criaturas de 4 y 6 años que estaban anoche preguntando por qué papá no regresa. ¿Dónde están los tipos? No se sabe, Yolanda. ¿Cómo no se sabe? Y no se sabe. ¿No están detenidos todavía? No, no, no. Que lo cual me remonta también al caso de Itagua Guasú, Mario. Todavía no sé, ¿sabes dónde están los tipos? No, no. Que terminan matando a un señor, digo, la hija por suerte está mejorando. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se logra la detención de nadie? Matan gente como si nada. Y matan gente como si nada, es la realidad. Vos sabés que, viendo nada más el tema de la extrema violencia con la que están actuando los delincuentes, el caso de ayer de esta mujer que retiró dinero, que a través del circuito cerrado veíamos, ahí a sangre fría. Ella sentaba dentro del auto, ella estaba en el auto, y ahí en su vidrio. Sí, ahí le disparó. Por suerte, no murió. Para más el primer disparo, Carlos, tuvo que hacer un segundo disparo. O sea, el primer disparo no me funcionó, le disparó otro. Sí, no murió la señora de suerte, le hicieron la reconstrucción de la mano derecha, la verdad, que he recibido un disparo. Antes por lo menos decían, esto es un asalto. Ahora, antes que te evitan palabra alguna, te meten plomo y después te arrebatan lo que tenés. Yo estuve pensando, pero si tanto dinero se deroga en autoridades, hablo de parlamentarios, esto deberían hacer un poco leyes más fuertes contra estas personas que matan sin asco, sin ningún tipo de remordimiento. Las leyes son bastante... Uno cuando ve detenciones de personas y te traen el historial, te dicen, eh, homicidio 2011, homicidio 2012, homicidio... Y están libres y delinquiendo. Y otra vez gozan de medidas alternativas. Alternativas, desde su casa manejan hasta bandas delictivas o salen ellos mismos a delinquir. Terrible.